Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue se reunió con la Unión de Presidentes Municipales del sector Villa Alta Cajunos, donde reafirmó su convicción de impulsar obras de infraestructura en favor de los habitantes de esta importante zona de la Sierra Norte. Durante el encuentro celebrado en Palacio de Gobierno, el Ejecutivo Estatal aseguró que su administración gestiona más recursos económicos ante la Federación para atender las necesidades de los ayuntamientos. Sabemos de las carencias y necesidades, pero estamos haciendo un gran esfuerzo para atraer mayores recursos, para poder atender lo máximo que podamos en lo que resta de nuestra administración a través de estas mezclas de recursos. Qué bueno que tenemos proyectos que tengan la certeza de que este año habrá esa mezcla de recursos. Asimismo, Gavino Cue adelantó que gestionará ante las empresas telefónicas para que las comunidades cuenten con este servicio de comunicación. En nombre de las autoridades municipales, el Edil de San Cristóbal Achiruá, Leonardo Ambrosio, reconoció la disposición del gobernador para escuchar las demandas y su disposición para realizar la mezcla de recursos en los pueblos y comunidades indígenas.